La transmisión del sorteo 10.323. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 99.77. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos del control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros, te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord en Córdoba. Y bien se han detenido las balotas, el número 2, primera balota. El número 5, segunda balota. El número 8, tercera balota. Y el número 9 en la cuarta balota. Repito los números, 2, 5, 8, 9. 25, 89 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.